Y en nuestro país, el gerente de Yachay EP, empresa pública encargada de gestionar la ciudad del conocimiento, Jorge Martínez, se mantiene en que sí hubo irregularidades en el manejo del proyecto durante el gobierno pasado. Francisco Garcés nos tiene un recuento de sus denuncias. El gerente de la empresa pública Yachay, Jorge Martínez, insiste en las supuestas irregularidades cometidas en la construcción de la ciudad del conocimiento, Yachay. En nuestro programa, Contacto Directo dijo que no hay las inversiones comprometidas. Se informó que habían 55 millones de dólares de inversiones próximas y algunas instaladas, y lo que pudimos verificar es que esto nos llega aproximadamente a 3 millones de dólares. La más polémica es la de 3 mil millones de dólares para la instalación de una fábrica de autos eléctricos. El contrato fue firmado el 14 de febrero por la anterior administración, y según informó ese día el exsecretario de Educación Superior, René Ramírez, ocuparía 400 hectáreas del complejo. Para que se desarrolle aquí en el Ecuador, aquí en Orcuquí, una mega factoría, una mega fábrica, que va a permitir desarrollar tecnología aquí en el Ecuador, Madeín, Ecuador. Pero la realidad es otra, dijo Martínez. Que estas inversiones no existen y que lo único que hemos planteado es hacer un repaso de cuáles son estas inversiones, de cuáles son las empresas. Señalarle al país además que los ingresos de esta empresa en materia de renta de tierra eran de 362 mil dólares al año. También dijo que ha tomado decisiones administrativas de ahorro. Separar a 70 personas del jerárquico superior, esta es una empresa que tenía 17 asesores de gerencia, 9 gerentes, 21 abogados, 14 comunicadores. Solo esta primera medida de los primeros 60 días le significan 2 millones de dólares anuales de reducción. Y explicó que la Contraloría audita el proyecto, en especial la construcción de 5 edificios que tendrían fallas estructurales y en los que habría más irregularidades. Esos contratos tienen 14 millones de dólares que no han cumplido las formalidades contractuales. Esto no le dicen al país. Adelantó que en los próximos 90 días se presentará el plan de reestructuración del proyecto.